El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga. El fin que plantel a la verga, puto suave, el pase y el cielo, rima y alto nivel a la verga.